Dreamhack Suecia, probablemente el único torneo en el año que albergó a tantos jugadores de todo el mundo. Diferentes equipos hacían presencia y a su vez conocíamos las caras de algunos pro players como el caso de Malibuka, la revelación rusa que asistió a este evento. También veíamos la cara de Merstach, otro pro player europeo. Siguiendo con esta línea, Mappy hace acto de presencia y de igual manera conocíamos su rostro después de mucho. En fin, muchas caras nuevas el día de hoy, muchos momentos épicos que pasaron en esta Dreamhack Suecia, como por ejemplo la pelea de Spott entre Canadá y Janice, que por si no se enteraron, cada vez que se eliminaban se ponían a gritarse para que se escucharan, ya que estaban dentro de la misma sala. Se enfrentaron un total de seis veces y ya lo estaremos repasando más adelante. También vivimos una de las finales más históricas y más apretadas entre dos jugadores, en este caso entre dos polacos que se disputaron el top 1 del torneo. Pero bueno, ya estaremos repasando todo lo que pasó en este resumen. En esta Dreamhack veríamos tres hits. En el primero, los 30 mejores jugadores avanzarían a la final. En el segundo hit, también los 30 mejores avanzarían a la final. En el tercer y último hit, avanzarían 40 jugadores a la final haciendo un total de 100. Tendríamos dos torneos diferentes, sin construcción y el normal que todos conocemos, en el que en cada uno darían un premio de 100 mil dólares entre todos los participantes. Antes de continuar con el hit 1, veamos rápidamente algunas de las estrellas que asistieron al evento, comenzando con Mr. Savage, que después de seis meses vuelve a un torneo presencial. Por parte del servidor de West, asistió Midi, Tavern, Michton y Fudge, entre otros cuantos más. Por alguna razón, a algunos jugadores se les antojo acá de chill aventarse al agua con un frío de los cojones. ¿Cuánto talento veíamos en esta foto? Nebs, actualmente el segundo mejor jugador inglés. Gen, de los mejores del mundo, ganador de 3F en CS. Pink, jugador europeo que esta temporada estará jugando en East. Y también veíamos a Eomso, de los mejores jugadores del servidor. Y también tenemos a este niño enorme que fácilmente ganaría un 1v1 en la vida real contra cualquiera. Siguiendo con la delegación europea, Badeal hacía presencia junto a Thomas HD de igual manera. ¿Qué es eso? Así es amigos, mamá Benji Fischi también asistió al evento. Y lo chistoso de todo esto es que mientras ella estaba en Suecia, Benji Fischi se encontraba en su casa tranquilo jugando Valorant. También veíamos a Setti y Kami, los tops de cada temporada en Europa, asistían junto a su equipo. Uno de los protagonistas de la Dreamhack anterior, la Dreamhack Dallas, Diego Place, asistiría de igual manera a Suecia. CZR, si no me equivoco, fue el único latino en asistir a este evento haciéndolo de muy buena manera. Los jugadores de control no podían faltar en esta Dreamhack, siendo Wolfis uno de los representantes de mando. Al igual que Wolfis, Let's She asistía al evento haciéndonos recordar los viejos tiempos cuando Let's She era considerado como uno de los mejores del mando. El mejor jugador del mundo hermanos, Tyson, también junto a su equipo Falcons, irían a Suecia a dejar en alto su nombre una vez más. Esta Dreamhack motivó a muchos jugadores para seguir grindeando y no solo jugadores, sino a las propias organizaciones que mandaron todo su arsenal a la Dreamhack. Como el caso de Falcons, que a la cabeza veíamos a Tyson junto a Andilex, Refshardt y Chapix. Elite Esports no se quedó atrás y llevó a Trashy, Narwhal, Mpen y el coach Captor. BecomaLegend seguía el paso y llevaba a sus mejores jugadores, Seti, Kami, Raifla y Neves. Manchester City Esports por su parte mandaba a la contienda a Triads, Scrum y Hellfire. 33 Team no pudo llevar a sus 325 jugadores con los que cuenta, pero mandó a unos cuantos como Tavern, Cabo, Midi, Fudge y el gran Nani. Tuvimos equipos que se quedaron fuera de Suecia como el caso de TNA o también Fusión Elite, uno de los grandes equipos latinos que semana con semana está realizando sorteos en su Twitter de monitores, pases de batalla, dólares en Paypal, entre otras cosas. Así que les recomiendo que los vayan a seguir, su Twitter en la descripción de este video. En fin, podríamos estar todo el día mencionando a los jugadores que asistieron porque realmente son demasiadas caras, pero mejor mientras damos el resumen los vamos mencionando, así que amigos, veamos qué fue lo que pasó en el primer hit de un total de 3 en esta DreamHack Suecia. Antes que nada, les quiero recordar que me apoyan demasiado usando mi código de CREADORESMICHO15. A todos los que lo usan les regreso el follow si es que me lo piden. Mis redes en la descripción de este video, así que ahora sí hermanos, comencemos con el video. En el primer hit, los primeros 30 jugadores en la tabla avanzarían a la final. Lastimosamente DreamHack no hizo stream del torneo, al menos en la fase de hits, así que únicamente podremos ver videos grabados con celular o sacado del stream de cada persona. Bien, ahora sí, Thomas HD quedó top 1 del primer hit clasificándose directamente a la final desde un inicio. Thomas demostraba que no venía de vacaciones. En el top 2, MerchTouch haciendo face reveal clasifica en la segunda posición. En el top 3, el local sueco Mappy, que también hizo face reveal, avanza directamente a la final. Mergin se quedaba con el top 4 del primer hit y hay que recordar que ya tiene experiencia en este tipo de torneos, ya que en 2019, Mergin ganó la DreamHack también en Suecia, así que lo veríamos en un escenario familiar para él. En la quinta posición, el único jugador del servidor de East, al menos en este hit, fue Eomso, que traía una facha impresionante. Sexta posición para Beno, el jugador de Tundra avanza a los puestos de más arriba y por si alguno se preguntaba por qué olía a patas, ya sabemos por qué. Número 7, el francés Clement, jugador para Solari, que por cierto, este equipo llevó a casi todos sus integrantes a competir. En el top 8 y top 9 tendríamos a un par de italianos que la verdad desconozco. El top 10 lo cierra el polaco Cammy, jugador de Vinkum Legends, equipo que de igual manera lleva a todos sus integrantes a competir a Suecia. Estos son los jugadores que quedaron del top 12 al top 20. De esta lista vamos a resaltar a unos cuantos empezando con Chapix en el top 11 representando a Falcons. En el top 13 el polaco Raifla se posicionaba dentro de los clasificados. Para el top 15 veíamos a Tyson, un jugador que no solíamos ver en torneos presenciales y que asiste a Suecia para imponer con el simple hecho de asistir. En el top 16 tenemos a Malibuka que su presencia era esperada por muchos ya que como vimos anteriormente mostró su cara por primera vez. En el top 17 y 18 tenemos a dos alemanes representando a su equipo Wave. Badeal y Vico, ambos jugadores se llevan un par de victorias a la bolsa. Ahora sigamos con los últimos 10 jugadores del Hit 1 que avanzaron a la gran final de esta Dreamhack. En el top 21 y 22 tenemos a dos franceses, Suisse y Bad Sniper quedando respectivamente en esos puestos. En el top 24 tenemos al tercer representante de Falcons, el danés Resfard. En el top 27 se encuentra Pink, segundo representante del equipo de Tundra del día. Estos jugadores son los 30 primeros en avanzar a la final. siendo los jugadores que avanzaron en este primer Hit. Aún nos queda el Hit 2 y el Hit 3, así que vamos a por ellos. El polaco Seti se lleva la segunda posición clasificándose de manera impecable a la final. En el top 3 tenemos a Nebs, jugador de Vicoma Legends que al igual que su compañero de equipo, Seti, avanza a la final. Después de meses sin poder dar un buen desempeño, Mister Savage asiste a la Dreamhack para reafirmar su poderío en torneos presenciales, especialmente en este torneo. Ya que si recordamos anteriormente había ganado dos Dreamhacks presenciales, una en 2020 y otra en 2021. Type 1 if you don't need to focus on him now fully, porque el juego es un poco intenso. Es 50-50 y está rotando. Free kill. F***ing dog shit player. Tante Troef, who the f*** is that guy? Whenever on type 5 I thought he disconnected. Anyways, focus on endgame. Oh, beautiful, beautiful, on cheating as well. The f***ing cheater f***ing dog. Oh my gosh bro. Come on Savage. Oh, beautiful. Yes, no, no. He killed a bear. He killed a bear. He killed a bear. This is Mister Savage. Oh my god. Nice, lazy dad. I'm going to score this game again. Nice. Nice. Holy f***. En el top 5 encontramos a Midi, siendo hasta el momento el único jugador junto a CZR en clasificar en el servidor de West. Falcón sigue demostrando la calidad de sus jugadores que tiene en su equipo y Andilex representando a su organización queda top 6. Para la posición 9 tenemos a Spare Ball, una sorpresa del servidor de East que sin muchos reflectores clasifica desde el segundo hit. Cerramos el top 10 con Quizzi, que en cuestión de un año se volvió importante para su servidor y sigue dando la cara por él. Nice. Beautiful. Nice. F*** out of my game, man. Let's go Quizzi. Pasemos con el top 11 al top 20 que estaremos viendo en pantalla y repasaremos nuevamente a los más importantes. Let's Shea se adueña de la posición 12, regresando a los reflectores tras temporadas de ausencia teniendo un gran día clasificando a la final de la Dreamhack. Nice. Yes. Yes. Let's go. Vortexia. Nice. Not Hellfire, reciente fichaje de Manchester City, avanza en el top 15. Proveniente de Norteamérica, Narwhal se anota en el top 16. CZR, mexicano por supuesto, no decepciona y termina este segundo hit en el top 17 siendo el único latino en asistir al evento. Andretta. Infortunado Andretta. Por último, pasemos con los últimos 10 clasificados del segundo hit y veremos primeramente la tabla completa para después repasar uno por uno. En el top 21, Triads representando al servidor de East se clasifica siendo de momento el segundo jugador de Manchester City en la final. Andretta se queda con el top 24, jugador noruego que mostró buenas cosas el poco tiempo que se le vio. Sumemos otro francés a la lista pues DKS se queda con el top 25 reafirmando el dominio francés en la escena. En el top 27, Noah Rayleigh se clasifica desde el segundo hit acompañando a su compañero de equipo, Badeal. En el top 29, Inaz se clasifica a la final siendo el penúltimo lugar clasificado del segundo hit. Y así es como quedan los 30 jugadores clasificados a la final tras el término del segundo hit. Aún nos queda el tercero y por ende nos quedan 40 cupos más para la final. Así que vayamos por el tercer y último hit. Tercer hit de la competición y se abre la última chance para los jugadores de avanzar a la gran final. Y como primer lugar de este último hit queda el alemán Rieson. Para el top 2, tenemos al siguiente alemán en la lista, Wave U. Kenzo representando a West queda en la tercera posición. En el top 6 tenemos al tercer alemán del día, High Joe. Snicey se clasifica en el último hit quedando top 7, así que añadan otro francés a la lista. Canadá, uno de los protagonistas del día por su pelea contra Gianni, se queda con el top 8 siendo de los pocos jugadores de East en la final. Fudge se queda con el top 9 y Team 33 se hace presente en esta final. Cerremos el top 10 con Gen, un jugador que no podía faltar en esta Dreamhack, aunque más tarde pasaría un tanto desapercibido. Sigamos con la tabla y veamos del top 11 al top 20. Podassai se convierte en el francés número 170 en el día en avanzar a finales reafirmando el poderío francés. En el top 16 hermanos tenemos a Trashy, que se apuntaba y conocíamos su cara después de mucho. En el top 19 quedó Wolfis, un jugador que hace mucho perdió protagonismo, sin en cambio asiste a esta Dreamhack para clasificarse a la final, demostrando que ha desempolvado el control para reafirmar su nivel en torneos presenciales. Pasemos hermanos con los últimos 20 cupos que avanzaron a la final, los últimos 20 del tercer hit, y es que a diferencia de los anteriores hits, en este clasificarían los 40 primeros. En el top 29 tuvimos a Akers representando al servidor de East, aunque poco vimos de él. En el top 30 tenemos a Archie, siendo el tercer jugador para Tundra dentro de los tops. En la posición 31 para el equipo de Solari, Floki avanza sin problemas a la final, siendo de igual manera otro francés más a la lista. En el top 36 tenemos a Diego Place, un viejo conocido de la Dreamhack Dallas, que se hacía presente en los tops y les aseguro lo que quieran, a que a partir de ahora nadie se atreverá a agrifiarlo. Por último en el top 40 tenemos al alemán Janis, que se quedó muy cerca de no avanzar, pero finalmente lo consigue y con esto cerramos la fase de clasificatorias. Los 100 mejores jugadores en Suecia estaban listos para disputar la gran final. Llegó el día de las finales, el día en el que conoceremos al mejor jugador de la Dreamhack Suecia. Un torneo sumamente difícil que contaría con lo mejor de Europa, con jugadores de renombre de East, etc. Sumando la experiencia de unos y la juventud de otros para consagrar al nuevo campeón en territorio sueco. Finalmente veremos y repasaremos las 6 partidas hasta dar con el nuevo campeón que se llevaría $12,000 dólares. Arrancamos con la primera partida y rápidamente veríamos acción en el spot de Gracie Groves, pues dos titanes caerían aquí, Canadá representando a East y Janis a Europa. El primer enfrentamiento se lo lleva a Canadá y sin importar nada comienza a gritarle de cosas a la distancia y por supuesto que Janis prestó atención, pues no sería la única vez que se encontrarían. Mitad de partida y uno de los favoritos del día, Chapix es eliminado a manos de Beno. Un hombre de los pesados se encontraba en el endgame destrozando al que se le pusiera enfrente. Hablamos de Savage que saca dos valiosas eliminaciones y finaliza en el top 18 de la partida. A la postre veríamos a Wolfies llegando al endgame donde se le ve eliminado. Ahora todas las miradas puestas sobre Mergin al final de la partida. Finalmente veríamos la disputa por la primera partida del día entre Berth y Badeal, Norteamérica contra Europa. Demos paso a la segunda partida empezando con las eliminaciones que logra Quisi. Canadá y Janis nuevamente se pelean el spot en esta segunda partida. No bro, fuck. Oh my god, he hit the fucking mushroom bro. He hit the mushroom bro, he hit the mushroom bro. Janis elimina a Canadá y ahora es turno del alemán de burlarse un poco. Pasemos con Savage que a mitad de partida sigue haciendo eliminaciones. Savage es eliminado quedando top 45 y sin detenernos ahora Quisi se encarga de sumar más puntos para la tabla. Ahora veamos a Noah Rayleigh caer a manos de Diego Place. Las grandes cabezas seguían cayendo y ahora toca el turno de Quisi que después de una buena partida finaliza su segunda partida. Badeal se cuela entre los mejores 15 de la partida pero termina eliminado por el francés Clement. Necesita un 10-20 por el fin. No, Clement. El mató a Savage también. Clement expulsa a Badeal de la partida y busca la victoria. La partida se definiría entre Seti y Kami, dos polacos, dos integrantes de VL a por la victoria de la segunda partida. Tras el término de dos partidas, así va la tabla de momento. En el top 1 se encuentra Seti, el alemán Badeal se cuela hasta el top 2 y finalmente Berth cierra el top 3. Por otro lado, Kami se queda con la quinta posición. Demos inicio a la tercera partida del día, donde el francés Floki mandaba a Letche fácilmente al lobby. Ahora es turno del mexicano CZR de entrar en acción. Peleando contra Badeal. El mexicano se lleva la kill y por si Badeal fuera poco, ahora CZR se veía la cara contra Endeta. Welfi se mete en un sándwich y sin escapatoria es eliminado de la tercera partida. Llegamos al endgame de la partida, donde veríamos en acción al ruso Malibuka. CZR después de cuatro eliminaciones sigue en la partida frageando como si no hubiera un mañana. Va por high, no tiene miedo. Dice, I don't care, ven a dormir, ¿qué está haciendo César? Cinco eliminaciones y tiene high ground, dice que tengo pocos matchs, no pasa nada. Al mismo tiempo, en la parte de abajo veríamos a Floki llevándose al inglés Neves. Canadá aparece en acción llevándose la kill de Floki. Posteriormente, Kami es eliminado a manos de CZR que estaba encendido. No, bueno, 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 bueno. You're so consistent. You're so good. Let's fucking go. Let's go, baby. Let's fucking go, chat. Let's fucking go. El mexicano gana la tercera partida con 8 kills marcando su mejor partida del día Y a raíz de esto así termina la tabla Ahora veríamos a Cami en el top 1 Bird que se mantenía en los puestos de arriba con el top 2 Mientras que Seti cerraba el top 3 Por primera vez en el día el mexicano aparece dentro de los primeros 10 precisamente en el top 9 Llegamos a la partida 4 y nuevamente en Groves veríamos a Giannis contra Canadá La cuarta partida nuevamente se la lleva a Canadá Dejando un marcador de spot de 3-1 a favor del jugador de East Después de una muy buena partida CZR termina eliminado en esta cuarta y antepenúltima partida Siguiendo estos pasos ahora Wolfies pelearía a spot contra Thomas HD Mr. Savage como casi todas las partidas llegaba al endgame aunque no contaría con mucha fortuna para esta ocasión Seti que buscaba el top 1 también terminaba eliminado a la puerta de la victoria número 4 Sorpresivamente Archie llega hasta el final Donde buscaría la partida contra un Thomas HD con mejor forma que nunca Tomás HD gana la partida y sube consideradamente en la tabla Tras el término de 4 partidas esto se pone muy caliente y parejo pues veríamos a Kami en el top 1 nuevamente con 225 puntos Y tan solo 19 puntos abajo se encontraba Seti en el top 2 mientras que Badeal cierra el top 3 Penúltima partida del día muy cerca de cerrar un excelente torneo Primero veamos la quinta pelea de spot en el día entre Giannis y Canadá Nuevamente Canadá vuelve a Ganar y los gritos no faltan cerrando el marcador de 4-1 a favor de Canadá Por segunda vez consecutiva CZR era eliminado sin siquiera haber llegado a su spot Una lástima para el mexicano En el caso de Wolfies pelearía una vez más el spot contra Thomas HD Savage domina la altura mientras que sacaba daño a todos los jugadores Savage se lleva al francés Clement y sigue sumando para la tabla Desde más abajo teníamos a Agers que elimina a Savage y termina con las esperanzas del noruego para ganar la partida Cami de momento estaba en el top 1 de la Dreamhack Amplía su ventaja aún más sobre Seti quedando top 3 de la partida Finalmente tenemos a Agers de Norteamérica contra el sueco Tilturn Tras el término de la penúltima partida así estaba la tabla Cami mantenía el top 1 con 274 puntos Para la segunda posición Seti contaba con 253 Prácticamente 30 puntos de diferencia hermanos entre los polacos Y para cerrar el top 3 allá vamos al francés Clement Última partida de la Dreamhack de Suecia Última partida para definir al nuevo campeón Cami en el top 1 y Seti en la posición 2 La diferencia era de 30 puntos pero un formato de Dreamhack donde se dan muchos puntos La diferencia era corta y cualquier cosa podría pasar Comencemos nuevamente con la pelea entre Canadá y Giannis Última del día En esta ocasión el alemán pone el marcador 4-2 con ventaja para Canadá Las cosas para CZR en el spot seguían sin salir bien Y por tercera partida consecutiva muere iniciando Y así cerrando su participación que por muchos momentos fue muy buena Chappick seguía en la pelea y por otro lado Veríamos a Tyson deambulando por la sala lo que nos decía una cosa Ya estaba eliminado y terminaba su primera experiencia en un torneo presencial Con dos eliminaciones en la cuenta Savage es eliminado y oficialmente el actual campeón de Dreamhack Tendría que pasar su corona a una nueva cabeza Quedando 32 jugadores, tanto Seti como Cami seguían con vida en busca del top 1 Cami es el primero en ser eliminado con 307 puntos Dejando en bandeja de plata el top 1 para Seti Los árboles como Tarzan, se la cola dentro del cubo, falla el tiro, fuera Cami queda eliminado Cami queda eliminado Todo en manos de Seti Podrá su dúo robarle el top 1 Podrá Seti robarle el top 1 Seti cuenta con 287 Necesita exactamente 21 puntos para superar a Cami y quitarle la presea dorada Final de partida y Seti logra quedar en el top 3 de la última partida Y esto nos llenaba de incertidumbre Pues no se sabía de momento si había superado en puntos a su compatriota Cami O si estaría por debajo Todos se acumulaban Por un lado veíamos a Seti con la esperanza de superar a Cami Y por el otro veíamos a un Cami con el nerviosismo de perder el torneo en el último minuto Seti de manera increíble y de último momento se lleva la Dreamhack superando por unos cuantos puntos a su dúo y amigo Cami Teníamos las dos caras de la moneda De un lado Seti celebrando su consagración en tornos presenciales Escribiendo con letras doradas su nombre junto al de Savage, Buga, Merjin entre otros campeones Y por otro lado veíamos un Cami consolado Sabiendo que tuvo el título en sus manos por casi todo el torneo Pero se esfumó en cuestión de segundos Ninguna vez antes visto Dos jugadores del mismo país y del mismo equipo se peleaban por el top 1 del torneo Finalmente les comparto el top 10 del torneo Que por cierto en esta Dreamhack todos los que han llegado a la final recibirán dinero Es decir que todos ganaron ¿Qué fue lo que nos dejó esta Dreamhack? Primero nos dejó una pelea de spot demasiado divertida entre Canadá y Janice Que no fue tóxica Ambos jugadores se lo tomaron para bien y nos sacaron unas cuantas risas Gracias a esta Dreamhack CZR se sacó la presión de encima que traía acumulada tras su mal paso en la Dreamhack Dallas Gracias a esta Dreamhack Tanto Seti como Cami pasan a la historia Siendo probablemente el dúo más efectivo en la historia Jugando juntos desde hace más de un año sin separarse Y peleando el top 1 hasta el último momento Y por último gracias a esta Dreamhack Miramos hacia el futuro del competitivo Abriendo las puertas a más torneos que puedan venir más adelante